Quiero hablarte pero no puedo Quiero mirarte y tengo miedo Quiero acercarme, estás tan lejos Quiero tocarte, notar tu cuerpo No sé quién eres y te echo de menos No sé tu nombre pero es perfecto Quizás ni sabes que yo existo Quizás siquiera nunca me has visto Y solo sé que estoy aquí Callándome este amor por ti Y solo sé que estás allí Igual que siempre tan feliz Y ahora voy a salir Te voy a decir Esto tan fuerte que siento por ti No sé qué es, no se puede tocar Es como un sueño hecho realidad Dime qué piensas algún día en mí Y qué te acuerdas si no aparecí Dime qué sientes, algo dentro de ti Que no tiene nombre y no se puede describir Eres perfecto, eres como un sueño Algo irreal, algo tan especial Vivo contigo en mis pensamientos Y si no me has visto Y si quisieras yo Mi vida te entregó Y solo sé que estoy aquí Callándome este amor por ti Y solo sé que estás allí Igual que siempre tan feliz Y ahora voy a salir, te voy a decir, esto tan fuerte que siento por ti No sé qué es, no se puede tocar, es como un sueño hecho realidad Y ahora voy a salir, te voy a decir, esto tan fuerte que siento por ti No sé qué es, no se puede tocar, es como un sueño hecho realidad Y ahora voy a salir, te voy a decir, esto tan fuerte que siento por ti No sé qué es, no se puede tocar, es como un sueño hecho realidad